¡Suscríbete! En este caso estamos con Juan Di Lorenzo. Juan, ¿cómo va? Bueno, buen día. Muchas gracias por hacerme partícipe de esta nota. Muy bien. La primera tenés. El honor, pero también la presión de ser la primera nota de este ciclo. Sí, es la primera nota, pero estoy tranquilo. Muy bien. Bueno, a ver, Juan Di Lorenzo, 17 años. El año pasado Juan La Sexta pasó directamente a la reserva de Independiente y también tuviste participación en el Sudamericano Sub-17 del M. Sí, bueno, como bien decís, el año pasado estuve en La Sexta todo el año y pude participar, tuve la suerte de participar en el Sudamericano Sub-17 y después en el Mundial Sub-17 también. El Mundial que significa, y para mí significa todo. Yo creo que es lo más grande que le puede pasar a un jugador, así que vivirlo es algo hermoso, único. ¿Cuáles son los cambios que notás más rápidamente entre La Sexta y la reserva? ¿Cuáles son las diferencias que a priori ves? Y la diferencia que apenas vi cuando subí es la velocidad en el juego. Es un ritmo totalmente diferente, un ritmo que si te despistás lo pagas caro y es difícil. A ver, Juan Di Lorenzo es uno de los centrales que en Independiente tiene más proyección. Realmente cuando uno habla acá en Villa Dominico todos lo mencionan como un futuro central de primera. Ahora también te toca jugar con chicos en la reserva, pero que también tienen rodaje en primera, como Vitale, como el Zaponese, como chicos que han jugado, Breitenbruch, que han tenido participación. ¿Cuáles son los consejos que recibís de ellos que quizás no han estado tanto tiempo en primera, pero sí ya tuvieron el roce? Bueno, sí, como bien decís también esto de que ellos tienen más experiencia, por ahí ya tienen más rodaje, tuvieron rodaje en primera, muchos partidos. Y nada, sirve. Por ahí te dan consejos día a día, en los entrenamientos, que te sirven mucho. Si tuvieras que hacer un ranking de tus mayores virtudes para que la gente que está al otro lado te conozca. Porque, a ver, mide un 80, sos alto, tenés un buen porte, pero ¿cuáles son las dos o tres virtudes que vos más destacás? Por ahí yo pienso que no soy un jugador, digamos, muy físico de ir al choque, de ir al roce. Me gusta más el anticipo, leer la jugada, ser pensante, tiempista. Me gusta más ese juego, pero también me gusta combinar las dos. Si tuvieras que elegir ciertos referentes o jugadores con los que vos estés en columnes, como para que la gente te conozca, ¿por qué lado vas? Y hay bastantes centrales, creo yo, en el poder argentino. Por ejemplo, Pellerano creo que es un buen central. Así que nada, me fijo mucho y miro muchos partidos para aprender. Bueno, para ir cerrando, contamos que tuviste una participación en el Sub-17, pero fuiste sparring de la selección argentina en la Copa América y te tocó marcar al Kun Agüero, que eso es algo que para nosotros es, para los hinchas del rojo, es importantísimo. En estos últimos días el Kun Agüero estuvo diciendo que en 2018 probablemente él iba a volver. Y si uno ve tu proyección, y con el correr de los años, probablemente en 2018 quizás sea parte del equipo de primera. ¿Soñás con eso de volver a enfrentar al Kun en los entrenamientos, por lo menos? Bueno, ojalá Dios quiera, es un sueño, sería un sueño para mí. Y más que nada también para Independientes, sería muy bueno el regreso del Kun, un delantero de los mejores, delantero del mundo. Y de esta manera seguimos con Infierno Rojo TV. De esta manera concluimos con la primera nota de estos mano a mano con los chicos de reserva de inferiores. Muchas gracias Juan. Gracias a vos.